Ya se fue febrero del 2022 y esto nos dejó. Mucho amor y publicidad en el 14 de febrero. Farruko se convirtió a Cristo, dejó las pepas y ahora predica en sus conciertos. En pleno mes del amor, Rusia y Ucrania hacen guerra. Y en plena guerra, a Esme la Chapina le piden matrimonio. Y la pareja del año se separa. Farruko anuncia que deja su vida de fiesta por una vida consagrada a Dios. Aunque sigue dando algunos conciertos de su tour, ya que tiene que cumplir los contratos de dichos conciertos. ¡Qué agradable sujeto! La pareja del año, Cristian Nodal y Belinda, anuncia su separación. Ahora sí, súbele volumen a este rolón. Pero yo no puedo hacer sinceros, Johnny. ¿Posible tercera guerra mundial? ¡Tengo miedo! Este es el titular de todos los noticieros por lo que está pasando con Ucrania y Rusia. Muchos piensan que la guerra es entre Rusia versus Ucrania. Pero en realidad es entre Estados Unidos y Rusia. Por problemas del pasado, estos cuates han tenido sus roces. O sea que no se llevan. Y todo esto empezó que desde el año 1991 se disolvió la Unión Soviética. O sea, una gigante nación de varios países que incluía a Ucrania y era liderada por Rusia. Estados Unidos, el gran enemigo de Rusia, quedó como la mayor potencia del planeta. Ucrania empezó a cambiar su estilo de vida. Cosa que Estados Unidos vio como una gran oportunidad para acercarse físicamente a su más grande enemigo, Rusia. Eso quiere decir que Estados Unidos podría instalar bases militares en Ucrania. Y por supuesto, esto no le gustaría para nada a Rusia. Entre esta pelea, los más afectados son los vecinos de Ucrania. Y obviamente, todos los soldados que luchan, todo por seguir órdenes de líderes que se odian entre sí. Yo por ahí no paso. Ante toda esta bulla de Rusia y Ucrania, hay otra noticia que nadie está dando de qué hablar. En Colombia se legaliza el aborto a los seis meses de gestación y muchas mujeres celebran este hecho. Celebran que ya se puede matar a personas indefensas. Esto sí está más grave que lo de Ucrania. Nos pone a pensar que la guerra entre Rusia y Ucrania o Estados Unidos es una cortina de humo que desvía nuestra atención. Mientras que en Colombia se está legalizando el aborto. Esta cosa es real, hijo. Pero no todo fue malas noticias. A Esme la Chapina le propusieron matrimonio. Y fue este gringo. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! ¡Diablos, señorita! Y vienen cosas peores, dice la Biblia. Esto fue un pequeño resumen de lo que pasó en febrero. Esperemos que marzo no sea tan loco como febrero. Aunque ya saben lo que dicen. Febrero loco y marzo otro poco.